El organismo puede ahogar los gérmenes de la enfermedad, si un renovamiento de sangre viene a purificar sus fuerzas. Los gérmenes del pecado que se han apoderado de tu alma no podrán vivir más, si les inyectas con la sagrada comunión. La sangre adorable de Cristo. Besa la mano del Maestro Divino y dirígele esta bella oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, purifícame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresa quería construir un convento. No tenía más que tres reales, pero se dijo. Tres reales y Teresa es poca cosa. Pero tres reales, Teresa y Dios nuestro Señor es mucho, y el convento se construyó. Tú también quieres construir dentro de ti el templo de Dios. Lo has intentado varias veces y has visto que solo no puedes nada. Une tu buena voluntad a la gracia del Señor y todo se hará. Si Dios te ayuda, atravesarás el océano, aún en una cesta. Recibe con frecuencia el pan de los ángeles. Dí a nuestro Señor con los apóstoles, Señor, sálvanos porque perecemos. Una verdadera piedad será la salvaguardia de tu inocencia. Alguien podría preguntarse, ¿por qué no puedo hacer eso cuando la naturaleza lo pide? Quien haya entendido algo del orden sobrenatural podrá dar la respuesta. Haz de nuestro Señor Jesucristo el centro de tu vida. Vuélvete a Él en todas tus dificultades. No olvides jamás que Él es el camino, la verdad, la vida. El joven siente aumentarse en Él la aspiración hacia una amistad ideal. Que Cristo sea ese amigo. No encontrarás otro más fiel y más noble que Él. Acostúmbrate a pensar que Jesús está siempre contigo. Te acompaña por doquiera. Por la noche, al acostarte, Él se sienta al borde de tu cama y te dice en voz baja, Hijo mío, estoy contento de ti. Has luchado bien hoy. ¿Tienes costumbre de rezar con atención por la noche y por la mañana? Nunca lo dejes de hacer. Que tu oración no sea un cuchicheo que se forma en el borde de los labios, sino un brote de tu corazón para que sea agradable al Señor. De paz a tu alma y fuerza a tu voluntad. ¿Sabes orar? Si tu oración no es tal cual te la pido, aprende a orar. Si supiste orar bien durante tu niñez, pero después perdiste la costumbre, empieza de nuevo a hacerlo. Y no lo un hombre quiso entrar en una orden religiosa muy severa. Antes de admitirlo, se quiso probar su vocación. Se le condujo a la iglesia donde él debería velar noches enteras. Se le introdujo en el refectorio donde iría más bien a ayunar que a comer. Se le mostró la dura cama en que había de disfrutar de poco reposo. Al fin se le preguntó, ¿Desea usted aún entrar en este conveto? ¿Será capaz de aguantar todo eso? Como única objeción, formuló esta pregunta. ¿Habrá un crucifijo en mi celda? Sí, entonces no temo a nada. Joven mío, ¿amas de esa manera a nuestro Señor? En medio de las tentaciones, lanza una mirada a tu crucifijo y dile, no temo nada. Sin la ayuda de la religión, no es posible permanecer puro en la juventud. El rey Salomón decía, yo era un niño de buen natural y había recibido en posición un alma buena. Siendo bueno, vine a un cuerpo sin mancha, y sabiendo que no podía obtener la castidad si Dios no me la daba, acudí al Señor y se la pedí. Y San Agustín, los deseos carnales dominan por completo donde el amor de Dios no existe. No se puede vivir casto si no es por nuestro Señor Jesucristo. Per dominum nostrum i esum Christum. Mira al crucifijo en tu mesa de trabajo. Lleva siempre a Cristo en tu alma. Con Él serás fuerte. Hijo mío, día tendrás en que las tentaciones impuras querrán sumergirte como un mar alborotado. En esos momentos, sólo la mano todopoderosa del Salvador podrá hacerte atravesar sano y salvo las agitadas olas. No conozco más saludable consejo que el que daba Santa Catalina de Génova a su hijado. Ten a Jesús en tu corazón, la eternidad en tu pensamiento, el mundo a tus plantas y la voluntad de Dios en tus obras, y que su caridad ilumine cuanto hay en ti. ¿Y después? Si nada de lo que hay en este libro puede decidir tu alma a abandonar para siempre el pecado, lee la historia que te voy a contar. Cierra el libro y medítala. Un joven fue a hablar rebosante de gozo con San Felipe Neri. ¿Qué es lo que te regocija de tal manera? Preguntó el santo. Soy feliz porque mi padre me ha concedido seguir la carrera de abogado. Está bien, ganarás mucho dinero. ¿Y después? Después ganaré mucho dinero. Está bien, ganarás mucho dinero. ¿Y después? Después, cuando esté harto de dinero, tendré cuanto fuese necesario para pasar bien mi vejez. Y después, preguntó de nuevo al santo. Ante esta pregunta, el rostro del joven se entristeció de repente. Después, respondió lentamente. Después, después tendré que morir. Y después, insistió por última vez al santo. ¿Qué sucederá después de tu muerte? A partir de esta entrevista, Francisco Spatzara, que tal era el nombre del joven, vivió cristianamente, sin olvidar nunca que un día Dios le pediría cuenta. Mi querido joven, si nada es capaz de hacerte dejar tu vida de desórdenes, hazte seriamente esta pregunta. ¿Y después? ¿Qué me sucederá cuando me encuentre delante del juez soberano? Ut muriens viveret vixit et muriturus. Leemos en una lápida sepulcral. Para vivir en la muerte, vivió como quien debía morir. La escritura dice, acuérdate de tus postrimerías y nunca pecarás. Delante del Altísimo, darás cuenta de todos y cada uno de tus actos y pensamientos. Él te ha visto en todas partes, joven de mi alma. ¿Quieres presentarte ante ese juez con un cuerpo y un alma manchados? No. ¿Verdad que no? Tú quieres ser un joven puro.